Y Bonareso relevará a Iñaki Azcuna como alcalde de Bilbao hasta el fin de esta legislatura, en 2015. El Ayuntamiento de Bilbao ha celebrado este viernes un pleno extraordinario donde se han decretado cuatro días de luto oficial. El Ayuntamiento lucirá pendones con crespón negro y las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales. Este lunes a las 12 del mediodía se celebrará el funeral de Iñaki Azcuna en la Catedral de Santiago. El equipo de gobierno ha decidido que todos los ramos de flores y muestras de cariño que lleguen al Ayuntamiento se colocarán en las escalinatas del consistorio. El momento es especial y doloroso para todos. Ha fallecido Iñaki Azcuna, nuestro alcalde, el líder de nuestra ciudad, pero también nuestro amigo. El haber sido sus colaboradores, unos desde el gobierno y otros en las tareas de control y oposición, nos deja un sinfín de recuerdos entrañables y un aprendizaje de lo mejor de la política. Es decir, que la política con mayúsculas consiste en buscar soluciones a nuestros problemas, que son los de los bilvainos y las bilvainas. Este pleno municipal quiere mandarle un abrazo muy fuerte a su hijo Alex y al resto de su familia. Tuaita ha sido un personaje irrepetible y compartimos tu dolor y el vacío que nos deja la pérdida de un hombre tan especial, manifestándote que para nosotros tampoco será ya todo igual. En definitiva, un gran político, en el mejor sentido de la palabra, que ayer nos mandó su último mensaje que hoy os quiero hacer llegar. Gracias a todos por haberme ayudado y soportado. Punto. Habéis sido estupendos. Por nuestra parte, Iñaki, decirte que pondremos todo nuestro esfuerzo en no defraudarte. Conocemos tu voluntad y tus instrucciones a trabajar por ese Bilbao que tanto he querido. Es que recasco. Y el silencio se hizo en el salón de plenos. Es que recasco, buenos días. Gracias. 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 Gracias.